Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, su programa Rodando por la Vida, que se ha convertido en uno de los más favoritos dentro del mundo biker, y que para mí es un verdadero honor estar a cargo de la producción de este programa. Así es que comenzamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresando y empezando a dar muchísima información, pero quisiera, antes que nada, presentar a los titulares de este programa Rodando por la Vida, de mi izquierda a derecha, compadre, carajo. Padrito, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo te fue el fin de semana? Excelente fin de semana con toda la banda. Ahorita me platicas. Ahorita me platicas. Ahorita me platicas. Ahorita me platicas. Compadre, los vampiros. Igualmente un fin de semana. El Drácula de Cuautitlán Iscali. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Un saludo a todos y es un intenso el fin de semana. Acá estuvimos con Manzano. Ahorita me platicamos. Ahorita me platicamos. En barras. Hola a todos. Bueno, simplemente barras. En barras. No pasa a ser barras. Presidente de Centauros HD. Es esto. Carajo. Hasta te excitaste. Se mojó. Oye, ¿qué onda con este fin de semana? Estuvo chido, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, la verdad estuvo muy bueno el fin de semana. Cuéntamelo todo. Mucha banda. Allá con nuestro canal Sergio Carter. ¿El canal? Biker and Beers. Ajá. Fue ahí el aniversario de Contra Cara también. Con el buen, muy buen presidente. Saludos. Te mando un abrazo allá a todos mis hermanos carnalitos. Pero todo tranquilo. No, estuvo muy bien el evento, ¿eh? De hecho estuvo excelente. Qué bueno, qué padre, qué bueno que estamos recuperando esa esencia positiva. Esa tranquilidad de poder ir a un evento y saber que ya cada vez hay gente que tiene conciencia. Esa es la verdad. Que no vas a buscar problemas, a escudarte en tus amiguitos, a sentirte mal, no, no. Vas a divertirte, a conocer gente, a divertir, a estar bien. Qué bueno. Pero además, ¿sabes qué? Ayer lo ven de importante. En el caso de nuestro carnal Sergio, Sergio Carter, él ha tomado mucha conciencia acerca de la seguridad. Está chingón. Excelente su lugar. Tiene su seguridad pública afuera, jugándole el evento. Qué bueno. Y mira, todo en orden, ¿eh? La verdad, excelente lugar. Seguridad tanto para hombres como para mujeres, revisando hombres, revisando mujeres, que no pasara todo en orden. Muy bien, nada de relajos, nada de desplazos, nada de armas, todo muy bien. Puta, pues qué felicidad, qué paga. Yo creo que son cosas que van a ser no solo bien vistas, sino buscadas por muchos bikers y sobre todo independientes. Che, hay gente que no se quiere poner un chaleco porque quiere ser... También es, es válido, es válido. Quiere ser, tener la libertad de ir a donde quiere, cuando quiere, no estar sujeto a la norma de un motoclub ni demás. Pero que sí en los eventos masivos la padecían, ¿no? Porque a veces van solos con la esposa y ya por allá está un motoclub y no falte la bajan que empieza a molestar y te encuentras solo. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Eso ha obligado a que muchos ya anden armados. Sí. Eso es lo que ha sucedido. Lo que es que hablábamos hace unos momentos. A mí se me dejan venir dos o tres huellas de que lloran en su casa, que lloran en la media, un millón, un marzo en el galón y que se vaya al hoyo, hijo de la chingada. ¿Me explicó? Obviamente es un consejo que no debería de ser. Pero la realidad de que se chingue mi abuelita, que me chingue yo, que se chingue la abuela. Es que hay un dicho, ¿no? Que dicen de la cárcel de sacan, pero del patio, ¿no? Sí, pero qué bueno, fíjate, que esa parte sana, nosotros siempre vamos a promover los buenos eventos, las buenas rodadas. Lo dijimos, donde hay un evento que tenga seguridad, que tenga las patrullas, que tenga todo. Pues creo que lo vamos a promover, si la crezca estamos deseosas de poder ir a un evento y convivir con todos. ¿Verdad de confianza? No solo eso, mucha gente lo hemos oído aquí infinidad de veces y en la calle, en todos lados. Muchos clientes vienen de familias, ¿vale? Sí, entonces, ya no sé qué pasa. Pues que yo iba con un gusto, con mis hijas, las llevaba yo a la tienda de motos, que hay un evento cuando las llevas, todo. Ahorita ya la piensas, o sea, ya ahorita dices, no sabes con quién te vas a tocar, qué clase de persona sin respeto, sin educación, puedas estar ahí amparado en un motoclub, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, esas son, a veces, las cosas que limitan y demás. Qué bueno, qué bueno que sí se está viendo también un cambio en la conciencia de los hermanos bikers. E incluso me ha tocado también, digamos lo bueno, cuartes, que cuando alguien se hace el chistocito, le brincan varios. Claro. Vas como independiente con tu mujer y los demás te vengan y oye, respeta, claro. Es que es una cadena. Claro. Es una cadena que al rato te va a brincar. Yo estoy de acuerdo, es muy respetable, que la gente que no se quiere poner un chaleco por tener un hombre, pues es muy respetable. Pero es gente que va con paz. Ahora, desgraciadamente, este ambiente es un transforme. Es porque tú ves a una persona sin chaleco, ves a una persona vestida de traje. Y es una personalidad totalmente diferente. Así es. Apenas se compran una moto, se ponen un chaleco, se sienten malos. Y es un transforme, pero tremendo. Completamente otra persona. Al rato ya no son de carajos, este... Tener y es ahí donde lo que no hacen es su candidato. Y ahora sí que candida su casa es culiado en la calle. Porque se ponen unas pinches pedas. Fíjate que lo más curioso es que la mayoría de los quads que andan independientes son gente que rueda. Sí, y no buscan muchas veces los motoclubs porque dicen... Pote, es que ya esto ya cada ocho días pega. Cada ocho días hay que vernos allá, chupar en esquina, en un bar. Queremos robar, queremos salir con las máquinas. Entonces, muchas veces por eso no se ponen los chalecos porque dicen... Pues yo prefiero andar con mi mujer o con mis dos, tres, cuatro que tengo. Irme a robar los fines de semana y todo. Que estar metido en eventos y en otro tipo de cosas. ¿No sabes que mucho también es cuestión de experiencias? Sí. Porque sobre todo... Estuvieron en motoclubes, fue mal. Estuvieron en otro, fue mal. Y ellos dicen, no, ya no quiero motoclub. Sí. Solo. Es que, como te puedo repetir, desgraciadamente... Digo, no todos. Hay personas que nosotros admiramos mucho, respetamos mucho, queremos mucho. Por ejemplo, uno de los eventos que hemos visto desgraciadamente. Los que causan daño son los menores. Los que echan a perder todo. Esos son los que realmente han hecho el cáncer o que se quieren sentir líderes por manejar un pequeño grupo de gente. Llamar la atención, más que nada. Llamar la atención. Muchas veces... Eso. Ves chamacos o cuates que, pues, porque están practicando las marciales o algo así. Averivan quién es alguien de los que respetamos, porque sabemos que son bikers de toda la vida y demás. Y que a veces también llegan a ser, o fueron rudos o hubo algún evento de violencia donde tuvo que participar. Es como ese amigo, esa persona. Vale, y lo retan por el simple hecho de decir, me peleé con fulano. O sea, esto no es así, lo que pasa es que estos son enfermos. Esa es gente enfermita que piensa que porque, que no existe, yo lo repetía. O sea, esos gentes que se sienten Juan Camané y que se sienten lo más... Es una vuelta ahí en el cementerio y había gente que se sintió más chingona que esos. Y ahí están. Y ahí están en el cementerio. Y de ahí ya no salen. Olvidados y perdidos. Y que el día de hoy, simplemente sus historias terminaron. Hay gente más chingona que simplemente terminó por pendejos. Esa es la realidad. Por sentirse muy gallos y por que... Puta se sentía, ¿no? Yo creo que si de por sí en el ambiente que estamos no es nada fácil. Porque hay que reconocerlo. Donde hay mucho alcohol, mucha gente, siempre hay... Sufrimos, sufrimos. Hay mucha vieja. Nos gusta, pero pues así sufrimos. Sufrimos mucho, mucho. Y si Dios no provee, sufrimos más. Pero bueno. El chiste está en que... Yo creo que suficiente tenemos como un hermandado para lograr una hermandad. El estar batallando con toda la gente de afuera. Todos los de afuera. En tu día a día. En tu trabajo. En todos lados. Sí, esto es un hobby. Es un hobby. Cuando estamos juntos todavía estarnos... Echar broncas. Ese es mi punto de vista. El evento definitivamente que hubo este fin de semana. Yo lo aplaudo. Muy bien. Fue excelente. Todo muy bien. Inclusive por ahí me comentaban que cuando había gente que ya estaba muy tomada. Les dejaban... Les quitaban la moto y los mandaban en taxi. Sí. Sí. Sí, de hecho... Ahí mismo en este momento. De hecho yo vi varios casos que los tuvieron ahí sentados bajándoles la borrachera antes de dejarlos. Sí. Estaban muy bien. Muy bien. a terceros, a terceros, a los bienes de las personas. Esto es todo. El momento tomado, chocas y no tienen ni cómo defenderte. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma. Estás expuesto a cobrecín. Y aparte cuando estamos tomados somos más dados a... Sin chamarra... ¿Eh? No vale. Es que va para afuera y... Que me den sueño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pocos, pero bien peinados. Pocos, pero bien peinados. No, yo creo que sí. ¿Y qué otros eventos hubo? Mira, fue... Dieron sus colores, un motoglub se llama Rinos. Dieron sus colores. Ok. De hecho, ahí se vio en 5 de la tarde en el momento de la Revolución. Ok. Igual, Biker Ramir en el lugar de Sergio. Y después vino el de... Este, ¿qué es? Caradura, ¿no? Caradura. El de Caradura. También de Bubu, que es el presidente. Son dos eventos a los que fuimos el fin de semana. Buenos eventos. Nos enteramos por ahí que hubo otro evento. Allá por la salida secreta. Esta unidad es Tecámac. Tecámac. Por Tecámac. En Tecámac. Ah, sí, sí. Pero no supimos de qué era. La venta no te decía de Tecámac. Pero hay muchos amigos. Se ven fotos, se ven todo. Se ve que estuvo bien, pero... Acuérdense que nosotros podemos, si se promove sus eventos, podemos promover sus rodadas totalmente gratis. Nada más lo único que solicitamos para poder promoverla, porque estamos a favor del motociclismo blanco, es la carta que entregan vampiros, entrega Edgar, totalmente gratis, ya el formato hecho. Para que ustedes lo siguen en la delegación, en el municipio, en donde deba de ser, para que se les pide seguridad, patrullas, en fin, todo lo que se requiera seguridad. La pueden meter incluso por oficialidad. Claro, claro. Para que su evento mantenga seguridad absoluta, vayan patrullas, no les cobran absolutamente nada, y pueda ser un evento igual sano y podamos seguir trabajando con todo este asunto que sí, definitivamente llegó un momento que se estaba pudriendo. Claro. Que se estaba pudriendo, pero habemos gente que vamos, que nos gusta, que amamos esto, que ha sido parte de ya, que ya es parte de nuestra vida y que definitivamente lo que deseamos es que... Pues que todos tengan una carranita, ¿no? ¿Qué tenemos eventos para este fin de semana? Todavía no tenemos nada. Este fin de semana es el segundo aniversario de... ¿Pero ya está la carta? Es en Tepo, en Tepo, de hecho no dejan rodarlo si no van a los patrullas. Perfecto. Tepo Zutlán, ok, allá hay un evento. Por ser pueblo mágico, no, ahí, ahí sin que nos lo pidan, no lo pueden hacer, no pueden cruzar el pueblo si no van acompañados por patrullas. Señor, evento garantizado de que sea seguridad, un pueblo mágico, un pueblo padrísimo, un pueblo donde se la van a pasar de poca madre, está muy cerca del DF, agarran para la carretera como si fuera a Cuernavaca, Guastepec, y de Guastepec salen. y haces cuánto, 10, 15 minutos o menos. ¿De dónde? De Huastecca. De Huastecca, de Huastecca. De Huastecca, de Huastecca. 10, 15 minutos. Lo que sí que ahí siempre hay mucho tráfico para... Entonces ahí, bueno, sí, sí, hay tráfico pero van a ir con un evento garantizado, con un evento de muchas... Bulls Bikers, ahí les mandamos un saludote. Es este sábado. Sí, sábado. Sábado y mándenos también sus fotos, sus videos, todo lo que corresponda. Si ustedes tuvieron algún problema con autoridad o con alguien ahí, grábenlo, grábenlo por favor y mándenlo para que nosotros lo podamos pasar y podamos difundir todo esto, que es únicamente rescatar y además este programa y esta producción está hecha obviamente para nada más y exclusivamente para el escándalo. Tenemos ahí saludos, a ver si el vampiro mayor mi estimado Drácula ahorita, este, vamos a ver si ya tenemos ahí este... A ver, no más, algunas cosas. Sí, bueno, aquí tenemos ayuda que está preguntando que si tú crees que cuando un biker pierde la vida con otros fenómenos, sigue rodando. Bueno, es una pregunta un poquito complicada, si nos ha tocado leyendas e historias de gente que ha perdido la vida en carretera y que de repente se ve o se dice que están por ahí. Yo creo, definitivamente yo creo que existe un mundo paralelo, creo perfectamente que existe un más allá, creo que hay vida después de la muerte y creo que a través de los sueños, a través de la mente que es la única que puede romper la barrera de la luz y pasar a otras dimensiones, es como puede haber esa comunicación, esa conexión. Claro, nos ha tocado, me ha tocado a muchos bikers que de repente va rodando y sientes algo extraño y te frenas y de repente se da el accidente adelante. ¿O hubo algo que te tuvo...? ¿Te ha tocado historias así? No, bueno, me tocó, por ejemplo, la de mi querido hermano Germán Geverry. Un saludo para él, cuando falleció su hijo, que nos fuimos a los 100 años de Harley en Milwaukee. A ver, ¿no hay sonido? Ya estamos, ya estamos. No sé, él falleció unos días antes de que viajáramos y él, pues, todo el camino fue sintiendo la presencia de su hijo con él en la moto, ¿no? O sea, era impactante porque lo veíamos atrás, cuando ya pasábamos acá, él iba platicando todo el tiempo con su hijo, a ver si iba señalándole cosas en el camino, ¿no? Fíjate que a mí me tocó algo muy curioso, yo bajé del pueblo de La Paz, bajé para Los Cabos, pero me fui por la carretera y lo ponía por los Dolos Santos. Y iban los amigos, ya sabes, voy rodando y me van tomando fotos y cosas así, que le agradezco mucho a la gente por ese detalle, ¿no? Y hubo una foto que me mandaron donde se veía, o sea, ¿hace cuenta? Yo voy en la moto solo, sin nadie, pero la sombra que se dejaba en el piso se ve una persona que iba conmigo. Y debe de haber sido un culo de vieja, ¿no? Porque se veía, ¿no? Pues se veía, ¿no? Pues se veía, ¿no? Pero lo hicieron así. Pero, ¿qué? No, pero sí me pasó. Entonces, sí creo definitivamente que muchos hermanos que se nos han adelantado en el camino. Por ejemplo, yo recuerdo a uno que, de veras, créanme, que lo quise muchísimo, lo sigo queriendo normalmente, de hecho, esta cruz que tengo tratado, aquí no hay brazo, ¿no? ¿No lo puedo ver? Pues por él, lo conocí, está el traizo, el traizo San Miguel Allende, tipazo, los respetos para él, para su familia, para su señora madre, amiguismo de los que está, ¿no? Sí. Amiguismo, un tipo que se quitaba la camisa. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, regresamos después de este corte, Estamos Rodando por la Vida, transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook. Mándenos sus saludos, sus motoclubs, y será un placer para nosotros estarlos aquí por la final. Muchas gracias. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers, pues para... A ver, ¿tenemos saludos? Nelly Mejía nos manda saludos a todos. Ay, qué bárbaro, ya me olvidó. ¿Qué? Ya me olvidó. Nelly Mejía. Fidel Martínez. Fidel, saludos, Fidel. También te olvido, Fidel. También nos te olvido, Fidel. Araceli Martínez. Ok, saludos. Y de la pregunta que te acaba de... Bueno, la pregunta que yo estaba ahí... Así es. Bueno, ya se lo respondió. Bueno, acá también hay saludos. Edgar Pérez, está bien. Edgar Pérez allá, Andrés. Que falta el saludo para Marquí, y que no está Marquí. Que no sepa, que no sepa. Nadie quiere ver, yo los rumbo se te reventó el fin de semana, que no sepa. Es secreto en la montaña. Es lo que le pasa. Hubo muchos, hubo muchos, hubo muchos. Me acuerdo, el sato, el hielito, que le decía a su mujer, me voy a litigar a Guadalajara. No, no. Pero que siempre, no te decía. Aquí está. Gracias. Oye, amigo, márcame, por favor, el miércoles en la casa. Ah, a las ocho de la noche. Te da el teléfono. Te hablo al celular. No, no, no. Es para poder ir a la teléfono. Él le decía, márcame, por favor, a la casa. Ya le marcaba después ahora. Y nunca le contestaba, ¿no? Entonces contaba a la señora. Sí, por favor, quiero hablar con el licenciado fulano de tal. Ay, este. Y ya el otro. ¿Quién le busca? Ah, pues el fulano de tal. Es para un asunto. Ya tomaba la llamada. Bueno. Neta, güey. Neta, te lo juro. ¿Quién lo recomendó conmigo? Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, mi maestro de la facultad. Sí, claro. Sí, sí, a sus órdenes. Mire, esos asuntos casi no los manejos. Son muy peligrosos. No, no, no. No, no. ¿Cómo? ¿Por qué estamos hablando? Ah, qué barbaridad. Mire, déjeme, le echo una pensadita, pero definitivamente, si vengo, este, vamos a decir, déjeme ver directamente el asunto allá al penal de Jalisco. Yo averiguo cómo está y yo le doy una respuesta a mis amantes. No más que molestaré yo con mis boletes de avión y todo. Ándele. Sí, cómo no. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? No, de quién te vayas a vender un pinche narco allá a Jalisco. Ya. O sea, de que me dan un millón de pesos ahorita nomás puedo ir a echarle una boleta en el asunto. Vete, viejo. Le pegó donde vas. Lo llevaban. Lo llevaban al aeropuerto. Iba de traje con su portafolito. Entraba por una puerta. Salía por la puerta. Sí. Salaba su taxi. Sí, las lucienas le ponían cuando las manos y les subía su moto se iba al ran. ¿Cuántas historias no tenemos de esas? ¿Te acuerdas? Sí, ya no ves el programa, ¿verdad? Ya no ves el programa. No, ya se separó. Ya, 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 ya. Bendito sea Dios que se sepa. No, yo también haga revista. No, yo también. Sí, güey. Sí, sí, sí. No, yo viví una etapa tremenda con una pinche vieja más nefasta. ¿Te acuerdas de esa canción? Que, este... ¿Cómo se llama esa canción? Yo creo que te puse chichis, te puse nalea. ¿Cómo se llama? No, me aconsejé que fue tu disputa. Pero no hablimos mal de las mujeres. Yo no estoy hablando mal de las mujeres. Hablando de la canción. Estoy hablando de la canción, estoy hablando de... De la canción, lo que hice es la canción. Y ahora resulta. Esa es la pinche canción de ahora. Y además siempre ya ha empezado a hablar mal así de las mujeres. Sí, la otra vez me tuve que ir a confesar con mi padre. Sí, no. Sí, la neta. Y tuve que irme a confesar y todo el rollo, bueno. ¿Y cuál fue la manda, compadre? ¿Comandé? ¿Cuál fue la manda? Pues que agarrar un chingo de vieja. Para que... Para que no te olvide. Refrescar el... Yo siempre... Yo tengo un dicho, ¿no? Que dice... Que entre más joven te casas, más veces te puedes volver a casar. Es una cosa verdadera. Es una cosa... Yo creo que es un brother que lleva cinco divorcios. ¿Qué hijo de la puta cabrón? Cinco. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿No es que yo? Lo que es que... Yo entiendo más que cabrón. Estudio en el caso. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, hombre. Que parecía un poco incomprendible. Yo me lo estoy traumando. No, 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 no. ¿Tú sabes cómo están las barbies? ¿Cómo están las barbies? ¿Cómo están las barbies? ¿Cómo están las barbies? ¿Cómo están las barbies? Ajá. La barbie más cara es la barbie divorciada. Hija, pues se quedó con la casa de Ken, del carro de Che. ¡Pues se quedó con todo un chiste! Sí, aquí te ha capitonado. Sí, sí, no, güey. Eso sí, muy linda. Oye, lugares para rodar este fin de semana. ¿Qué lugares te gusta más? Yo quiero recomendarles uno. No, es tampoco muy visitado. Es un lugar muy bonito. Si quieren ir por la familia, con los amigos, es un lugar muy bonito. La presa del Cedral está muy cerquita de Pachuca, rumbo al Chico. Ajá. Un poquito adelante, donde está el parque del Chico hacia abajo, está la entrada a la presa del Cedral. ¿Por dónde sale? Muy bonito. ¿Dónde está el parque del Chico? Ah, como si fueras al Chico, al Parque Nacional del Chico. Ok. Nada más que pasando el parque y más hacia adelante, sobre esa misma carretera, está la bajada para que pase a la presa. Hay señalamientos. Es una carretera con curvas, con paisajes muy bonitos. Les repito, no es un lugar muy conocido. Pero ahí hay baños, hay puestos para almorzar. Hay una tiroidesa que atraviesa la presa. Está bonito, está bonito el lugar. Qué bien. Está padre. Fíjate que hay un lugar, digo, te lo recomiendo porque hay un lugar donde, a ver, hace tus juntas, muy cercano aquí al DF, exactamente ahí en la Marquesa. Desconozco cómo se llama, pero está oculto, pero muy bonito. Es un pequeño laguito. Ajá. Ya has de cuenta que cuando uno entra a la Marquesa, dirección Chalma, antes de subir hacia el Valle del Codico, está una entrada, un oso, al lado de los puestos. ¿Hay un oso? No, antes de subir. Entonces, entras, está un pequeño lago muy bonito y los restaurancitos están, también hay tirolesa y está muy cortito, digo, como para juntas o algo y se come muy rico, ¿eh? Bien, bien, bien. Está padre, entonces. Y serguiente. Sobre todo, vas con motos de bajas y nada que no... Vale la pena, claro. Y en cortito, están bien en ese lugar. Sí. Esa zona que dices tú es muy insocorreo, hay muchos lugares muy bonitos. Ahí, todo, ese se llama el Valle del Silencio. No, es antes de la vista que te iba a estar en el Valle del Silencio. El Valle del Codico. Antes, no, no, mucho antes, haz de cuenta. En la desviación. Entras a donde está la zona de puestos, agarras el retornito hacia Chalma, ¿no? Por arriba. Pasas la que viene de Toluca hacia México, pasas por abajo y a escasos 100 metros de la derecha. O sea, ahí estábamos escondidito. No es ni siquiera subes al Valle del Codico. Ah, ok. O sea, antes, antes. Porque todavía más adelante en el Valle del Silencio va a ir. Sí, hay lugares muy bonitos, sí. Es muy chido. También si te gusta todo, ¿no? Desde, hay lugares que si quieres paisaje, puedes almorrar el lugar que tiene paisaje, vista muy bonita. Si quieres estar tranquilo. ¿Eso está recomendado de la prensa, es ida y vuelta o se queda? No, la prensa general es para ida y vuelta. Ah, ok. Está corto. Estamos hablando de la Ciudad de México, ¿ahí que una va? No. Pues digamos una y media. Ya. Ya. Igual hay algo los prismas balsálticos. Los prismas balsálticos. Está muy padre ahí. También pedí venir a morir, de hecho hay hoteles para los que se quieran quedar. Ah, está padre, está bien. Y de hecho ahí cerca está el Museo del Duende, con fotos supuestamente del duende. ¿De dónde le veía de Nasa? No, de Nasa. No, de Nasa. No, de Nasa. No, ahí, este, ahí por los prismas balsámicos. Ahorita, pero directo. Ahí está el Museo del Duende. ¿En dónde está? Este, como se, no recuerdo esta pesquisa. No, 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 no. Es el alemán. Se lleva desde Inglaterra y no te digo, no confiar acá. Está ahí al lado de los prismas balsámicos, está detrás a la desviación que se ha puesto al después de, de hecho creo que va a ser el mismo jordado sin Hidalgo. Vamos a ir, no, no. Fíjate que estaría muy chingón que iniciáramos nosotros del programa Rodando Beto. Una rodada. Hay que hacer una rodada. Una rodadita. Vamos a empezar a mover. Y el árbol de las brujas también, que es de las noches. ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto hacemos de aquella? Más o menos una vez. El programa te buscate un día, chequeamos, lo levantamos y empezamos a avisar y nos vamos toda la banda rodando por la vida. Hacemos una rodada allá, ¿no? Sí, más o menos. Estaría muy chingón eso, fíjate. Y nos podemos ir el viernes o el sábado y nos vamos allá, ¿no? Huesca de Ocampo. Podemos. Huesca. 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 Huesca de Ocampo. Huesca de Ocampo. Podemos organizar una vuelta por allá. Qué chingón. Podemos organizar la campadita, ¿no? Sí, está rico. Ya en la noche ya la guitarra, la fogatita, todo se puede poner. La bohemia. Y tienen fotos de duendes que han aparecido. Ahorita vamos a pasarles ahí en pantalla todas estas fotos para que ustedes las vean. Es un lugar que se ve increíble. Más o menos la pena vamos a buscar un día, nosotros vamos a estar promoviendo y empezamos a manejar una rodada por allá. Estaría padrísimo. Qué chingonería, ¿eh? Vean ustedes ahí en pantalla, chequenlo ustedes. Qué cosas tan increíbles. Digo que hay cosas que valen la pena en lugar de irse a un lugar. Es el árbol de los decerro que te decía que me hicieron. Ahí va. Es el árbol de los decerro que te decía que me hicieron. Ahí va. Ahí va. No me quiero chingar a decirme, por favor. Esca. ¡Oh, chingar! ¡Es un deseo! Sí, señor. ¡Es un deseo! ¡Es mi deseo! Hay un lugar en la ruta 129 en Carrería del Norte, también de un árbol. Pero es el árbol de los láminos, donde hay puras partes de motocicletas de todos los que se han matado en esta zona. ¡Oh, man! ¡Ese está! ¡Ese sí está cabrón! ¡No, no, no! ¡Eso qué es! ¿Quién es, güey? ¿Qué tal estás ampliando ahí? Sí, le presenta a su marido. Sí. ¡Mari fue la que me llevó! Bueno, mira, la que se salió. ¡Pobre Mari! ¡Ella me llevó! ¡Ella me llevó! No seas maldito, pásame mi teléfono para seguir. Se estamos transmitiendo en vivo, en vivo para todos. Nada más que se nos salió la transmisión de Facebook, ahorita la vamos a recuperar, para que podamos seguir transmitiendo y que se den cuenta cómo está todo el asunto aquí, de rodando por la vida. Ese lugar me gustó, ¿eh? Ese es el lugar me agarrado, fíjate. Ese sí me agarrado. Aquí estamos. ¿Quieres comentar algo mientras aquí...? Pues, mira, ese hay siempre ahí. En esa zona de los Pueblos Rastálticos y cerca de ahí, también hay Parque Nacional donde puedes acampar y tú estamos ahí. Déjame los primos, creo que ahí son para acampar. Sí, sí, sí. Está padre ahí para ir. Nosotros bajamos ahí en alguna ocasión, nos quiero un favor de invitarnos, los amigos del Motoclub Niebla de Necaxa, Puebla. Un saludo para mi compadre Niebla. Y sí que hay Niebla. Es el favor de invitarnos por allá. Charles, ¿me hacían un favor? Estamos recuperando la transmisión aquí, que se nos salió. Pero bueno, ahí estamos ya, para que se vuelvan a poner. Ahí estamos. Ok. Están los prismos. Bueno, pues vamos a preparar esa rodada. Me da nada. Me da nada. Todo gusto. Que preparen la ruta, preparen el día. Preparamos todo. Logística. Y la vamos a empezar a promover. Exacto. Me da nada el asunto. Además, a la invitación a toda la banda que nos quiera acompañar, bienvenidos. Este programa está hecho por ustedes. O sea, si lo que quieren es venir o algo, ustedes hablar y pueden venir y pueden comentarnos y pueden decir lo que quieran decir. Adelante. Aquí hablamos bien, hablamos de cotorreos, hablamos de todo. Y la neta, dos, tres veces sí andamos quemados. Sí, la neta. La neta. Pero pues es parte del show. Estás o no estás de acuerdo. Así es todo. Por decirlo hablando de quemados. Por ahí anda circulando una imagen. Donde están haciendo una coleta para llevar este cobertor, si no sé qué, para ancianos. Cobijas. Cobijas y no sé qué. No se dejen engañar. De veras, créanme. Cobijas. En pleno, que es verano. Sí. Eso no da nada. La neta. Entonces, ese tipo de gente que hace ese tipo de estupideces, es únicamente para que ustedes aflojen lana, para que la lana se la guarden. Y nunca lleva a ningún lado. Tuve yo el caso de uno de los que era el abuelo Javier. Creo que era el abuelo Javier. El abuelo. El abuelo. Estaba ya en condiciones bastante malas. De hecho, me tocó a mí ver una vez en Churubus, División del Norte, vendiendo chicles y vendiendo cositas para poderse mantener en sofra. Ya te acuerdas de quién habló. Y una vez yo fui a verlo al hospital, me comentó que habían hecho tiempo atrás un evento en las pirámides en Teotihuacán. Un evento para apoyarlo y ayudarlo. Y no lo ayudaron. A ver, espérame, aquí está moviendo esto. Ahí está. No, pero acá es derechito, mira. Ahí está para que podamos vernos. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, estábamos comentando. Entonces, hacen el evento, que para ayudarlo, sacaron su nombre y lo sacaron de una forma bastante antisocial. Sacan el barro y a él le entregaron dos mil pesos. ¿Es todo lo que le dieron? Es todo lo que le dieron. ¿Qué por qué gastos de los gastos? ¿Qué por qué gastos más gastos más no sé qué? Y el güey que le hizo, aparte que se pasó de rara, se quedó con un barro y al señor le dieron dos mil pesos y después les valió madre. Entonces, se los digo, es claro, nosotros no necesitamos ni fama, ni dinero, ni ese tipo de pendejadas. No, no, no. Porque también me consta, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que han hecho sus colectas y todo, y suben sus videos cuando están haciendo entregas. Por ejemplo, Norma Koyi, el chocolatito, ella cada año hace sus colectas y... Hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa. Hay gente muy valiosa, hay gente muy valiosa. Yo siempre, en relación a eso, mi punto de vista es sencillo. O sea, está bien que hagamos eso. Le nos interesa laboral turista nada más en decirlo, ¿no? O sea, está como le traga a los juguetes también, que me gusta, rey, se marca, hasta y todo eso. Sí, o sea, se juntan demasiados juguetes y vas a dos o tres en orfanatorios y los atoros de juguetes. Pero, ¿qué pasa el resto del año? O sea, yo creo que si vamos a ayudar, si vamos a hacer algo, pues la idea sería programarlo, ¿no? O sea, que puedas tú agarrar y decir, tres veces al año, vamos a ir. O sea, a lo mejor en diciembre sí te vamos a llevar juguetes, pero te voy a llevar, pues, costales de frijol, costales de arroz... Yo, en lo particular, sí me queda muy claro que hay gente muy valiosa que junta cosas para poder regalar y para poder apoyar. En el caso, por ejemplo, en el caso de los CASA, yo, por ejemplo, se juntan juguetes en el mes de enero y el 6. Salimos para todas las comunidades y escuelas rurales y empezamos a regalar cobijas, juguetes, todo eso. Pero son cosas que nosotros mostramos. Claro, 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 ¿cómo debe de ser? Esa parte es... Pero eso de que levanto yo una diciendo, junten dinero para las cobijas, ese es el choro más pendejo que puede existir. O sea, cobijas en verano, no mames. O sea, hasta para estafar, sean inteligentes. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, cada quien tiene un punto de vista diferente, me quedo claro. Pero nosotros como vemos, decimos, mire, este evento sí vale la pena, hay que apoyarlo. Este evento fue muy bueno, lo acabamos de decir. Empezamos a hacer esto, también está, pero también le decimos aguas con este tipo de gente que se está pasando de verdad. Con esto me quedo, regresamos después a este corte, Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Continuamos en Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Ya regresamos a su programa, Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Así es que, eso está, lo que estábamos diciendo afuera del corte, que bueno, Facebook, que nos están siguiendo en vivo. Creo que lo que dice llevar a sí toda la razón. De que transmitan. De que transmitan en vivo. Que no saben lo que nos digan. Y evitar suspicacias. Claro. Porque a lo mejor también es una buena iniciativa. No, y esta pinche gente la conozca, pinche iniciativa. No, no, además. Mis huevos. Mis huevos pintas de rosa. Y hay otra persona que sí ayuda, y hasta de su dinero, y ayuda mucho a la mujer en consulta, y es del motoclub de este carrillo. Este, el doctor, este, Carlos Bericello y su esposa. El doctor. No, es que mira. Y son de animales bikers. Y él se ayuda bastante. Y ha llevado a los tiraderos. Y ha juntado y hasta de su bolsa. Y hay cosas que sí podemos hacer, y que sí podrían ser muy efectivas. Como que, la verdad es que nos vemos rudotes, malotes, y tatuados, y demás. Pero hay notarios, hay estériles, hay profesionistas, hay doctores, hay todo dentro de la comunidad biker. Actores honoris caduja. O sea, el que podamos organizar, por ejemplo, alguna jornada rural de apoyo. Claro. Sí. O sea, que el que es nutriólogo, diga, a ver, yo voy a regalar 15 consultas, ¿no? Alguien que es dentista, se lleva su explorador, su espejo, todo, y dice, yo voy a regalar 15. Yo le comprometo a mi vicepresidente, tiene consultorio, es dentista, ha graduado de la UNAM, y da consultas. Da, es maestro, y yo lo comprometo a Felipe, en él que dé unas consultas. Podríamos organizar algo así. Sí, yo creo que es una sala de salud. Y yo creo que eso sería algo muy interesante, ¿por qué? Porque entonces podemos ir a un lugar donde se requiere realmente el apoyo. Nos echamos una rodada padrísima. Esa gente siempre se desvíe por atender. Pero la idea es la que había, porque invita al doctor. Este es un motoclub. Y es la agenda de todo eso, y va a tiraderos, va a todo. Y es otra vez, porque vas a esos lugares, y entonces diagnosticas, sabes qué es lo que realmente necesitan. Y entonces regresamos por lo que necesitan. Y entonces estás aplicando bien un recluso. Claro, claro. Pero la gente que está haciendo esto, de querer pasarse de verga con los motoclubs, y que ellos regalen, y que ellos... Pues que, como dices, este es mi número de cuenta, aquí está lo que entró, y aquí está el video de lo que regalamos. ¿No? Sí. O sea, si quieren tragar, que traguen, pero que traguen con su trabajo, no con el esfuerzo de los demás. Y aprovechándose de la gente. Bueno, es que también podría ser más transparente los donativos en especie que en efectivo. Claro, de hecho... Uy, pa... No, hombre, mira, por ahí tengo a uno, por ahí tengo a uno, que regalaron un chingo de juguete. Y en diciembre, el cabrón pone su puesto de juguetes, güey. O sea... No te lo sé, ya sabes de quién, güey. Yo no. La que vea, y todavía nos habló para decir, oiga, puedes ir a promover mis desmadres, allá que chingas, a tu cariño. ¿Me explico? Y en diciembre pone su puesto de juguetes, güey. Ahí tenías al otro cabrón que andaba haciendo su pinche rodada, y ahí andaba sacando sus 50 mil pesos mensuales. Sus 50 mil pesos por rodada. Llevas como pendejo y ya lo tuve con el pinche raro. Vaquiga, inga, sumar. Y después me invito a todos a chupar y me vale más. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Eso, cáncer. Esa porquería social que se vinieron a meter en un... En un... En un... En un... Medio. Medio. Que se empezó a podrir. Que iba a salir. Yo ya no. Yo creo que cuando la intención es sana, todo es transparente. Claro. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros... No, no es que seamos... Mándenos sus comentarios. Ustedes piden, compadre, que manden sus comentarios. Estamos transmitiendo vivo. Mándenos sus comentarios. Lo que hicimos, por ejemplo, hemos organizado con otros presidentes de otros motoclubes. Ajá. Por ejemplo, un kilo de ayuda. Conseguimos el lugar gratuito. Conseguimos los grupos de rock gratuitos que no nos cobran. Convocamos a los stands. Entonces la entrada es un kilo de algo por cada persona. Como lo comentas en especie. Con Edi, que me echó el nieto, ¿no? De Amacero. Muy buen brother. Súper convencido también en este tema. Él tiene el contacto con una asociación civil allá de Lagos de Moreno. Mandan las furgonetas. Y se van con las furgonetas llenas. Y vamos a Lagos de Moreno. Allá. También nos reciben los chavitos. O todo, ¿no? Excelente, ¿eh? O sea, ahí no hay... Vuelta de roja. No hay lana. No hay nada. Todo se va donde viene. No, además, déjame decirles que la gente esta que... Están haciendo sus colectas y que... Denme esto y denme lo otro. Dicen que para ayudar. Y se hacen pendejos. Eso ya es un fraude. Sí lo pueden denunciar. Sí los puede castigar la ley. Los agarran en fragancia y tómenla al reclusorio. Esa gente es la impuente. Esa gente la que debe de estar para las rejas. No la pobre gente esa que... Que nos ha tocado también... Que venden cositas. Que tratan de mantenerse dulce. No hay que llegar a los fix policiales, ¿verdad? ¿Qué? Hijo de... Hijo de... Hijo de... Levantaban de los mangos, ¿no? Oca madre. O de los mangos con chile. Ese tipo de cosas también hay que evitarlas. Árvaro. Y grámenlo, por favor. Todos los vayques quedan en sus motos. Cuando viene ese tipo de injusticias, grámenla. Nosotros sí tenemos forma de hacerla al llegar con las autoridades correspondientes. Y que esa pincha gente se ha castigado. O sea... Ya es hora de levantar la voz. Le estamos levantando. Este programa es para ustedes. Si ustedes quieren venir, sin problema. Claro, sí. Sería interesante. Digo, hay que... Hay que ser más lugares en el sentido, ¿no? Todos vienen a sumar. Yo creo que este programa también ustedes tienen que fijarle el rumbo que debe llevar. O sea, alguien por ejemplo puede agarrar y decir, oiga, ¿sabes qué? A mí me gustaría que hablaran más sobre esta prima. A mí me gustaría que hubiera una sección sobre anécdotas. Porque también... Ahí tienen ustedes el Facebook. Estamos transmitiendo. Ahí pueden mandarnos saludos, manitas. Amigos, compartan, apoyen. Hay otros chavas que digo... Donde nos veamos en la carretera, saludémonos. Empecemos ya. Y mira, vas a chupar, desmadre. Vamos a invitar. Saludos, por favor, aquí a mi canal Macri Toch de Nueva Era. Saludos a Elías Lob, a nuestro canal Intrépido también. Miguel Ortiz, y a mi serie de Másica Vitálicas. A Víctor Hermosillo, de Halcones, bueno, deía de Witters del Asfalto. Javier Valenzuela, Iván Alpizar, de Biker and Routers. También Enrique H.G. También él es... Saludos, saludos. Si no mal recuerdo de Chopper Bike. También a mi hermanito de lana, Víctor Hugo Manzano. También mi carnal, Susana García. Manuel Sproul, preside de Comando Biker. También nuestra amiga que estuvo aquí invitada, Laura Penélope Rodríguez. También aquí estuvo. A Sidney Roy. A mi carnal, a Diana Tamir, que nos apoya con la sección de mecánica de los videos. Señor, adelante. ¿Por qué día y hora? Está haciendo un trabajo muy bonito con esa acción. Día y hora que veas. No, no, de una vez. Día y hora, de una vez. A mí, a mí que me, que me, que a mí me gustaría que nos diga. No voy a ver el gacho. No, no, adelante. Pero que nos diga cuáles son los trucos que utilizan los mecánicos para sacar lana. Por ejemplo, muchas veces le sacan el líquido de frenos un poquito de la moto y le echan bardal. Entonces llega el momento en que se mezcla, se calienta y ya no te funciona. Tú lo llevas con el mecánico y el mecánico dice, no, ya valió madre esto. Hay que cargar, son 10, 12, 15 mil pesos. Cuando únicamente cambian el puro líquido. Ese tipo de trucos, tráetelos, cargar. Enséñanos. Pero ya está comprometido para la siguiente semana. Ya, 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 mi canal, hablamos con él con todo gusto. La vaquerita que anda por allá transmitiendo desde Guerrero, nuestra carnala, nuestra corresponsal. Ah, fotos, videos, y qué onda con los, qué onda con los, este, las cápsulas, qué onda. Los videos que iban a mostrar, las curvas. Que danse de mandar videos y cápsulas, así es que nos surgen. Y aquí el saludo también a nuestro hermano Rafael Motocic. Él es el de Tobis, de Motoclub Tobis. Rafael, el de... Rafa. Sí, que no es Tobis. Además de Rafael, el canal. Saludos al canal, Rafael, el canal de Motoclub Tobis. Bienvenidos, carnalito. Vale, a ver. Y acá está, por acá está, mira, va, hay que irse a que te ve en nuestro canal. A mí no, carnalito, Sergio, te queremos. Excelente lugar, mi Sergio, eh. Eres un güey que te ve. Eres un ejemplo, güey. Así es como se deben de hacer los pinches eventos. Seguridad absoluta, patrulla, que todo mundo se la pase por la madre. Señor, te felicito. Tienes un once. Así está, carnal. Un excelente lugar. A ver, ¿por acá tenemos más saludos? Son los mismos que acabo de decir, ya estuvo pasando. Repítelos para que sea un chingo de gente. Para que sea un chingo de gente. No, esa parte, fíjate, que sí está interesante de los trucos que han utilizado. Sí, es que además, ¿sabes qué? Que se genera su propia chamba. O sea, son unos desgraciados. Esa situación que pudiera ser de lucro, hay un trasfondo que está más delicado. Se mandan aquí con un sistema de frenos que está dañado. Y es tu vida. Sí. Tuvo el caso. Tuvo el caso. Yo tuve un amigo que, digo, a la Frex todavía lo considero amigo, pero yo ya mi moto no se la dejo a él. Pero me estás cuidando. No, pues. Empezaron a haber problemas de que, puta, una vez llego yo a Guadalajara con la moto. Dije, hermano, y está muy rara la llanta de atrás, ¿y por qué? Dije, a ver, déjame verla. Puta, le habían dejado una pija pasada a los aplicaderos. Se fue. Estaba usando usted la llanta. Se fue llevando la llanta. Todo el calamita. Y ya sabía cómo andábamos, ¿sabes? Bueno, otra ocasión, igual. Pero, ¿sabes? ¿Pueden estar nombres? No. No tiene caso. O sea, si es un cabrón que está poniéndole en riesgo tu vida. Sí. Y es cual, además, mira que avisarle a la banda. No, no, no. Te voy a decir por qué ya, por qué no. Uno, porque eso deterioró un poco la amistad. Dos, pues. No, no le he vuelto a llevar ninguna de mis monstruos a él. Tres, sí se enteró mucha gente, porque en aquel tiempo estaba yo en el Chapas del Tec. Y, bueno, y cuatro, porque. ¿Cómo se llama la señora esta, la esposa de este amigo? ¿Cuál anda se llamaba? La que se pasó de pendeja con el regulador. No sé qué te había hecho, pero si era la esposa de Romer. Sí. Una tal esposa de Romer. Yo, o sea, anunció ahí. Yo necesitaba un regulador. Y vi un regulador que vendía. Entonces yo fui y lo compré. Llegué, lo compré. Salió la pinche vieja. Sandra se llama. Aguas, cuidado con esta pinche vieja. Me llevo el regulador. Me tardé cinco minutos. Le digo a mi mecánico. Yo estaba ahí. Oye, aquí está el regulador cromadito y bonito. Lo ponen en ese nocivo. Te lo digo. Voy, regreso. Le digo a la señora conocida. No, salida de mercancía. No se admitan reclamaciones. ¿Por qué es pieza eléctrica? Sí. Porque ese es el regulador. Joder, su puta madre, güey. Y lo que cuesta el regulador. Y lo que cuesta tres mil quinientos pesos. Aguas, esta señora Sandra. Aguas, cuidado. La pueden encontrar en Mercado Libre. La pueden encontrar en Segunda. Más no le compré. Pero, madre es esa pinche vieja. No, pues yo tengo dos Sandra en fello. Están re buenas. Voy a tener que bloquear. No, 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 no. No, 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 no. No, y el otro cabrón, el que andaba por ahí. Y también algún día digo, lo voy a toupar al hijo de su puta madre, el tal John. Que por poco me mato en la carretera a Querétaro. Me amarró la llanta trasera. Me amarra. El hijo de la chingada hizo mal el trabajo. Y no nada más amarra la llanta, sino la cadena sale volando. Me pasa por aquí la pinche cadena. Delirio. Y el güey sabe. pero si ustedes saben de este cabrón tal yo que ande por ahí señores cuidado que vale la pena y que son muy justos yo te voy a recomendar lo que platicamos de nuestro canal ariel que nos ayuda con las cápsulas de mecánica fíjate que él tiene una visión bien bonita él no se dedica a componer motos porque él tiene su trabajo él apoya a la banda o sea a sus amigos a la banda nos cobra lo mínimo y se han hecho unas chambotas tremendas pero un carnalazo bien bien y super hecho digo si ustedes ponen atención en las cápsulas que está subiendo desde la forma que está explicando las cosas con conocimientos técnicos y yo no estoy negado por la mecánica déjame decirte hasta que yo le entiendo a la puta yo olvídate yo tuve que entender la mecánica por la pinche moto que me la hicieron mierda a toda esta bola de hijos de puta wey pero que entendí esto yo soy también la puta de mis arreglos jajajaja que se infla la llama jajajaja no te platico como acabo el pedo de esa moto y la primera vez que se truena la moto llegó un amigo que se armaba rollo a su familia le mandó un abrazo llega a mi casa desarma hay que comprar unas piezas vamos a ir a la jardín de este el satélite en su moto baja sube baja adelantito llegó una camioneta por acá el de pegue en la moto sale volando sin parte en un lado ahí falleció se perdió todo el rollo con todo el respeto comentó estar dentro de todo esto porque así fue viene la segunda y el auto mecanico oye wey lo mira que la arreglo que no sé qué llega en su camionetita empieza a su lado se rompe la cadena se le va a la moto encima y le cae en el tórax fractura se queda ahí llega otro mecanico no que lleva arreglo se la lleva a cabo estaba vaciando la gasolina se le cae el cigarro se prende después de ahí se la llevo a cosme cosme legionario allá en puebla está bajando el motor se la desvane el motor no había forma de hacerla estaba hasta la madre llegó el momento en que ah no para eso es este también otro mecánico que estaba acá por este por la villa estaba arreglando la moto y empezó con un motor periconitis wey pasó llegó un amigo mío me dice te dejo yo te la cobro que la chingueva te la se la lleva no voy a decir el nombre para ahorita la historia de la moto diabólica sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers ya regresamos a los programas hablando por la vida un programa del orden del llanto con tomate déjame terminar la presentación se va la moto año y medio no sabía que tenía año y medio pues de repente cuando la moto ya estaba bien esto es en aragón se prende talla sacaron la moto la chingada volvieron a recorrer la volvieron a pintar la volvieron a hacer todo el pedo llega mi compadre llega el guay se mete ya quedó la moto después de año y medio paga y de momento que está pagando y resulta que una vida le cayó a la moto salió la moto después de otro medio año la vendió güey dijo a la verga el güey con el que la compró se accidentó y ahorita y ella le estaba vendiendo otra vez entonces para que tengan una idea de que el mundo se ha creado ese pinche mchega de ti hijo de la chinga ¡Jajaja! si tu me la vendiste Así me tienes cabrón Te voy a decir una cosa me quito el sombrero cuéllame Nunca hables mal de camellos que luego no los puedes vender Ay, ya se vendió, güey A ver, tenemos un saludo La moto, espérame, fíjame, la moto estaba nuevecita Esa moto, esa moto incluso era de Benjamín Martín del Campo Llegaron cuatro amigos Yo la tuve, no me gustaba su manejo Era muy dura Muy dura Y yo estaba repentidísimo de haber venido aquí ¿A ti te gustó? Y de hecho, manejaba ese concepto toda la vida Sí, y este, y ya A mí también no hubo ningún problema Pero cuando la tuviste, sí te dio todo ¡Puta, güey! Todos, es más Pero también hay que desarrollar todos los kilómetros que le metí a esa moto, güey O sea, era para todos ¿Esa moto, tú me la dejaste creo que con tres mil kilómetros? No No, esa moto yo cuando la pasé a ti tenía como 16 mil 16, 20 mil, yo la cerré con 150 mil, o sea, le metí 130 mil kilómetros, tenemos saludos, el payaso Lucas, saludos para que me... soy el que fue al hotel en la aniversaria por Daniel Tomás, muchas gracias, gracias, saludos, tenemos saludos en nuestro canal, aquí de Bikers Rivers, un saludo a Canal de Manzanito, de Shower Carlos Trejo, gracias, gracias por su amistad de apoyo para toda la banda, hermano, es tu programa, Javier Santamarina, saludos, saludos, de Javier Santamarina, de allá de adheridos, el tour, el tour, el tour, el tour, el tour, pedo. Oye, ya, ya es hora de que empieces aquí, a hacer nuestro patrocinador oficial, ¡Tantas tíches! ¡Cordo! ¡Ya se me hace comerciar! ¡Digo ya, güey! ¡Al rato vamos a ir y vas a querer hasta cobrar! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Vamos a llegar a pedir 16 ya! ¡El gran chaval no va a querer cobrar! ¡Sí, güey! ¡Dime a contar nada! Si tengo que estar haciendo promoción, ¿Trae su oficio? ¡Si trae su oficio no nos van a dejar! ¡Sí, sí, sí! Oye, pero fíjate... Ahorita que dijiste el tron... Hay unos apodos cagados... A ver... A ver... Amigos que nos ven en Facebook, que ven en el programa... Pónganos los apodos más cagados... ¡Sí! Yo les doy uno que ahorita recuerdo... Y me daba mucha risa... Lamentablemente... Cuando yo pongo un apodo siempre se quede... Una vez, este... Digo, recordando en mi época de Charrerieto... A un cabrón le puse la campamocha... ¡Este güey! La campamocha le puse... No mames... Se ofendió bien gacho porque le puse la campamocha... Dicen que lo tragaba y lo aventaba, ¿no? A otro... La almorrana... Siempre entraba con su parte que era bien... Pasadito... Entonces le decían la almorrana... Andaba pegando a lo gente... ¡Pues puse! ¡Jajaja! Te dejo como uno que le decimos al Vaticano... Porque se va sobre puras niñas... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Y las nalgas a frijoles! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Había... Bueno... Había un cuate una vez... Este... Entrevistándolo... Eres... Eres de mi chocante... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el matapollos, güey... ¿El matapollos? Cada vez que salía en una rodada... Se llevaba un gallino en la carretera... ¡Jajaja! ¿Qué pasa? Tú dices... Bueno, un perro como quiera... Estás más... Subado a ver... Que a tu bello... Tiene un imán este cabrón... Para los pollos... Pueblo que pasamos... Sale una gallina... ¡Y la chinga! ¡Y la guata! 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 ¡Jajaja! ¡Y el tenia su... Chagarro de pollo rostizado! ¡Y la guata! ¡Y la guata! A ver... A ver... ¡Déjanos apodos ahí! ¡Cagados! ¡Y la guata! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! A ver dónde están las manitas... Oye compadre, pero lo único que se me queda tarde de toda tu anécdota... Es que ya estás viejito, compadre. ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los viejitos se acuerdan desde el 63! ¡No! ¡Eres como el burro! ¡No! ¡No me acuerdo ni de eso! ¡Pérate! ¡Es como el burro, ya nomás les quede el perilbuminio ya! A ver, ¿qué edad tiene tu compadre? 44 compadre No sé Sí, claro ¿Quién es ese chavo? ¿Quién es ese chavo? A mí mi padre me dijo que 47 En octubre ¿Cuántos de tu vas? ¿Será que es el rey que sigo mi edad? 33 Dicen que en la cara no porque Soy más viejo que todos ustedes Tienes que 55, ¿no? 53 53, no, entonces yo soy más viejo 53 Pero ¿tú cuándo cumples? Yo en junio Julio, si no, tú eres más viejo Sí A mí me encanta decir mi edad ¡Chica! ¡Fascina decir! Esa es la forma en que se justifica de tanta pendeja ¿A mención? Se hacía pasarte su Окden ¡Sí! ¡No, a mención! Pues no me encanta Madison Si, pues es que ya estoy viejito S. ¡Sí, estamos existentes! ¿ isola ver el a여�? Esas ventajas Presentes Movielol Aberta … then No me nutre No me digas Pero es que S interess weg ¿Qué chingas se va a fijar en un malo? ¿No anda ya metido en la cuestión espiritual y triste? Sí, no, ya. Yo diario voy a Arradi. Y pedí por la salvación del planeta. Y el balas también. A mí todo lo que me hace el feo, las chicas. No, no, no. O sea, somos querubines, somos... Volvemos a la secundaria. Mira, yo siempre voy a decir una cosa. Y espero que no lo agarren como una frase. Que se quede para muchos bikers. Pero dice más o menos así. Contra la voluntad de Dios no podemos ir. Si Dios dijo, yo no quiero pedote, mujer. Y Evo, eche un desmadre, huevón. Y que sea biker. ¿Quiénes somos? Parí contra la voluntad. Dios es Dios. Dios es Dios. Pues de infinita sabiduría, ¿cómo lo contras? ¿Sabio el cabrón? No, no. No, te voy a decir una cosa. En el programa de... ¿Es dura la vida del barque? Fíjate, estábamos platicando. En un programa que se llama Historia de una Guitarra. Que hablamos de las historias de las guitarras de los tres. Sí, sí, la he visto. Bueno, bueno, bueno. Estaba el barras ahí platicando, ¿no? Estaba una chavita aquí, que se conductó a la vez. Y si sabes cómo se mueve, todo bien buen pedo, güey. O sea, estábamos en el clima. Yo también. Es más, yo estaba a punto de ir por la pincha vaselínico. A cajo, neta, neta, neta. Así me cae. Él mandó hasta el pinche cuello, hasta cajo. Me va a llamar. Y de repente dice, güey, ¿saben cómo se le movió el Luis Presley? ¿Cómo, cabrón? Así fue. Así, güey. En el baño, así. Pero, ¿saben cómo se le movió? O sea, sí. Se fue desde la dica. Y se le movió todo listo para que lo limpian y se le llevaron la pulida. Sí, sí, sí. Quedó con el culo por arriba. Pero, güey, hubiera estado chido. ¿Sabes cómo los hubieran venido? Nena, güey, neca. O sea, agarras un pinche palo de esos de billete y en el culo. Cuidado, güey. Y regresa porque regresa. A ver, saludos a todos por ahí. A ver, ¿no hay manitas? ¿Qué onda, madre? De pinche banda, güey. Ey, vale, Charly, a ver. ¿Hay manitas o no hay manitas? A ver, en el software management. ¿Hay manitas o no? Ah, pues esas son las del vampiro. Echa de man, güey. ¿Para qué se ve? Que son un chingo, güey. Saludos, que tarde, Razz. Hay un chingo. Saludos a nuestra hermanita Moshaluna, también. Moshaluna. Tú y yo tenemos un pacto, ¿eh? Me estoy esperando a ver a qué hora chingados hablas. A ver, a qué hora vienes, ¿eh? A ver, qué lanza. Así es. Tenemos aquí más saludos para todos. Juan Carlos Herreras. Juan Carlos Herreras. Ah, que buena. Que buena. Juanasísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá andamos también. Ahora, a mí me gustaría mucho, compadito. Y bueno, también. Ricardo Lira, también por ahí mandó un saludo. A él de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Me gustaría mucho hacer una pausa en este momento con los saludos. Porque también yo creo que así como comentamos por lo padre, lo chido que nos pasamos en la semana, también comentar las desgracias, ¿no? Hubo desgraciadamente un compañero de otro motoclub de allá de Chimalhuacán. De Caja Chimalhuacán. De Caja Chimalhuacán. Yo también, Oscar, no tuve el gusto de conocerlo, pero más sin embargo en todo este ambiente y ganamos en las mismas todos. Estuvimos por allá dando el pésame al MC y a la familia. ¡Uy, qué fuerte! Y bueno, fue una situación muy... Bueno, la recomendación viene en este sentido. No hay que manejar en la madrugada cansados o con una chela. Una chela relaja y eso es muy peligroso porque nos hace pestañear. ¿Sabes qué? Yo creo que la carretera, la ciudad es muy peligrosa entre dos y media de la mañana, cinco de la mañana. Porque es cuando todo el mundo ya va muy pedo, ya van muy cansados y ya lo que les vale madre es querer... Tenemos una ciudad que lamentablemente no cubre las garantías de seguridad. Así es, o sea, nos ponen un reglamento de tránsito absurdo, varias para rodar a veinte y cuarenta kilómetros por hora. ¿Quién es que no sacarme en salidas de diputada? Pues no vamos, imagínate. Y en vez, en vez de... Ya ves que hay dos o tres güeyes que quieren ser diputada ni primaria, tienen un bichisarro en el hocico. Mira, en vez de haber metido, haberse metido tanto en estar presionando a la gente, ¿por qué es esto? En estar fabricando contingencias ambientales, ¿qué es lo que están haciendo? Con todas esas vueltas que están evitando en División del Norte y en tantos lugares. Tú ves aquí en Viaducto, las agujas ahorita ya como las continuaron a matar. Es una montada de madre, tú pasas en un homer, por ejemplo, en una camioneta grande y pasas rozando. Sí, o sea, imagínate, tienes un poquito extraído con tus copas. ¿Sabes de quién es ese negocio? ¿Sabes quién hizo ese negocio? De los que están en Marina. Sí, todos los que están en Marina. ¿Sabes de quién es ese negocio? No, don Peña. Porque lo sé, porque yo sí lo sé, 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 lo sé. De clase de veras, de, valga la referencia, de clase política tenemos en el DF, que tenemos ese tipo de situaciones que están diseñadas para... Para que te la mano. Para que te la mano. Y que además generan un riesgo. O sea, generan un peligro. O sea, tenemos calles llenas de hoyos, este, falta de iluminación, de señalización. Mañana se les ocurre cambiar el sentido a una calle y se cambian. Y no ves tú en qué se vea reflejado toda esa recaudación de multas, de parquímetros y todo. Digo, en su bolsillo, sí. Hay otra casa de otra casa blanca. Sí, de cambio, no se vale, sinceramente. Sinceramente, no se vale, la ciudad no es segura realmente para rodar, ni de día, ni de noche, y más de noche en una moto, si es como el cabrón. Pero sabes que es lo que no se vale, que la población, todos nos incluimos, seamos apáticos. Sí. Ese es el problema. No, tú le dices, oye, usa las redes sociales, denuncia. Para que no pasen nada. Nos vamos a marchar. Y cuando les pasa algo, dicen, oye, ayúdame, me difunde. Cuando estamos señalando las cosas, no participamos, somos apáticos. Así es, eso es lo que nos parece. Estamos teniendo, lamentablemente, el gobierno que nos merecemos. Por eso, porque no señalamos, porque no decimos las cosas, y porque estamos ya... Bueno, bueno, antes de que se nos... Porque ya se nos ha acabado el programa, pero, realmente, rodando por la vida, tenemos a una persona, que es Carrillo. Sí, está en la mesa de trabajo. Y está checando, mesas de trabajo, todo eso. Vamos, estamos realmente haciendo algo, realmente sí levantamos la voz. Que de ahí, ahí haya algunas rémoras que se nos hicieron pegar y que después quieren hacer sus desmadres. Eso ya depende de cada quien, si les quieren creer o no, ese es su rollo. Que nosotros, aquí rodando por la vida, lo estamos haciendo, sí. Eso sí, o sea, ahí sí podemos darnos el lujo de decir, nosotros sí lo estamos haciendo. Estamos trabajando. Que anteriormente, hubo personas que se quisieron colgar y quisieron agarrar un hueso, quisieron hacer su desmadre, para poder, este, ver que aquí no lo sacaban. Bueno, pendejos no ellos, pendejos el que lo siga. Eso es su rollo. Pero nosotros sí les estamos informando, pero que la carretera, la ciudad es peligrosísima. De dos y media de la mañana a cinco de la mañana, señores, mejor paguen un hotel, les va a salir más barato y descansen. Al otro día lleguen a su casa en paz, tranquilos. Realmente la tragedia que suscitó con este hermano, de veras, es una tragedia enorme. Es un luto a la familia, es una situación muy difícil a la cual nos unimos obviamente a la familia y nos entristece a dar este tipo de noticias que no deberían de ser. Definitivamente no deberían de ser, pero por más que buscamos una justificación, a veces desgraciadamente nuestra vida está en manos de una persona que no conocemos, de un cabrón que está en un pinche bar borracho y que ni siquiera sabemos quién es. Ya lo vimos con el accidente que hubo en el periférico de Mérida. Una chamaca en esta venta, se lleva un motociclista, lo mata y sale conmigo en el periodo de desculpa. Así es, señores, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, roden con mucha precaución y Dios los bendiga a todos. Compadre. Mis hermanos, nuevamente, el pésame aquí del programa Rodando por la Vida para toda la banda del capítulo de allá de Chimalhuacán, al vikingo mi canal. Lamentamos mucho la pérdida y ya saben, este es su programa, estamos con ustedes y para ustedes y está abierto para todos. Un saludo, si roden con precaución, no roden cansados, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Bueno, conciencia amigos, eso es lo que les pido, conciencia, rodar seguros. Y fomentar el hermano al biker. Señores, yo los cuido mucho, chingense todas las viejas que puedan, pánganse bien pedos, acávense el alcohol del mundo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de Bikers para Bikers.